Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se ha piado de mí. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, que fueras para mí. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, que fueras para mí. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, que fueras para mí. Y así me fue despertando, de cada sueño donde estabas, que fueras para mí. Y así nos llegó el amor, amor del bueno.